Acabrón, venimos todos juntos en el mar, mi placer a felicitarte En el día en que naciste, nacieron todos los dolores En la vida del botezón, cantaron los rey señores Cabriete amaneciendo, y en los dientes de alaña Levantate de mañana, miran que amaneció Quisiera ser solecito, para entrar por mi ventana Y darte los buenos días, acostarte en tu cama Quisiera ser un santuán, quisiera ser un santuán Pa' venir ya a saludar, con la luz cerca del cielo Escucha, vener mis flores, me salte a ti Hoy yo, cerca de su santo, te venimos a cantar Baile mi abuelita, baile mi abuelita, bailela, bailela Bravo, 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 bravo Una bailada con mi mamá, échale una para que baile Vamos a pedir la de currumota ¿No se dice así? Bravo, así Esa es un pinche de loco perro, esa no? No, si Esa es un paciente coranguense No, a ti te gustan puras de eso, no? Está chingona Báilala con clavo, a ver si es cierto Vamos a bailar de currumota Si Estaba regando con él Estaba regando, es lo que te dijeron Mi mamá llegó Nada, le valió Le valió que no vinieras Báilale, báilale ¿Está malo? Báilale, baila clavo ¡Cabla, bravo! ¡Cabla, bravo! ¡Cabla, bravo! ¡Cabla, bravo! ¡Cabla, bravo! ¡Cuidado! ¡Cabla, bravo! Hoy me ponen todo el día de cumpleaños Y estamos a festejo Un festejo muy chiquito familiar Pero contentos, como no ¡Eh! 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 Vamos a pedir la del conejito para bailarla con el gris ¡Ay, cariño! ¡Jajaja! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, a bailar! ¡Suscríbete! 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 la del conejito ya está la de la zona ¿puedes tirar la del conejito? ¡sí! ¡Vamos a jugar! ¡Ajála, mejor! ahora sí se va a aventar ¡ah! ahora sí se presentó Chonte no anda a pedo, Chonte anda bien Chonte anda a culo Chonte está en puro tiro ¡Saca la Saraguanas! ¡Saca la Saraguanas! ¿Qué? ¡Saca la Saraguanas! Ahorita está en modo sereno. No, mejor no, porque a menos se le cae. Pregúntale si quieren tapar aquí. ¡Ahí lo traen! ¡Qué linda Saraguanas! ¡En que vengo a soledad! ¡Venimos todos con gusto! ¡En que vengo a soledad! ¡Dios, vengo a soledad! ¡El día en que vengo a silencio, ¡cantaron los hombres señores! ¡En la ucela de los pies son! ¡Cantaron los hombres señores! ¡Mamá! ¡Mamá! Sestejando el cumpleaños de mi hermano Tavo Hoy cumple cuarentaíta ¿Cuánto? Ah, 35 ¿Cuánto? ¿Cuántas carnitas? ¿Dónde están las carnitas? Échalas acá para grabarlas Marisela Alvarado, saluditos, mija Marisela Alvarado, saluditos, mija Si, lo que quiero mijo ¿Qué es lo que coma? Quisiera ser un barlar Quisiera ser un santero A ver en el canto a rodar Con la noche está en el cielo A ver en el canto a rodar Con la noche está en el cielo A ver en el canto a rodar Con la noche está en el canto a rodar Con la noche está en el canto a rodar Con la noche está en el canto a rodar Con la noche está en el canto a rodar Con la noche está en el canto a rodar Con la noche está en el canto a rodar Con la noche está en el canto a rodar Con la noche está en el canto a rodar Con la noche está en el canto a rodar Con la noche está en el canto a rodar Con la noche está en el canto a rodar Con la noche está en el canto a rodar ¡Gracias! 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 Se les perdió el niño ¿Dónde está el niño? Todo está buscando al niño ¡Gracias! ¡Gredardito! ¿Dónde está Gredardito? ¡Hijo de la chingada! ¡Ahí está! ¡Escondido el cabrón! ¡Rápido! ¡Ágase de aqueta! ¡Recondite! ¡Recondite! ¡Cállate! ¡Ven a todos los cuantos! ¡Estaba ahí escondido el cabrón! ¡Oye! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Se ha con mucha vencia! ¡No sé! ¡No sé! ¡Cállate! ¡Ya tranquilo! ¿Ves que tiene que ser cabrón? ¡No! ¡No estaba nada! ¡Dios mío! ¡Que estábamos! ¡Se cabrón se tomó y se escondía! ¡Cállate! ¡Dejate! ¡Cállate! 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 ¡Esconde! ¡Esconde! ¡Bien! ¡Esconde! ¡Esconde! ¡No pasa nada! ¡Todo está bien! ¡Venganse! ¡Puchasos! ¡Por acá acomodense! ¡Venganse! ¡Cállate! ¿Quién lo pidió? ¡Yo! ¡Porque se ha revisado! ¡Papárense! ¡Papárense! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pásenlo! ¡Papárense! 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 ¿¡Qué dolor! ¿Cuántas, Gerardito? ¿Cuántas más? ¿Y más sillas? ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? ¿Cuánta es la cantante de la familia? Hola, hermano. Salud, Alex. ¿Y el gato se ha asustado o qué? No pasó nada. Que Yayito se esconde y asusta a sus papás, pero no pasó nada. Ponle un cencerro, mi hijo, para que cuando se mueve, la campanita no. ¿Qué tal las carnitas, muchachos? Luego nos hacen bullying, que los músicos nunca les da uno de comer. Siempre comen. Todas las fiestas comen, sí o sí. Sí, sí comen. A veces no los grabo comiendo, pero sí se echa su... ¿Verdad que sí? Toda la vida, echa su taquito. ¿Anda practicando para bailar, a mitad de la noche? ¡Ay, Dios mío! A ver. ¡Ay, Yasú! Limoncito y qué huele, ¿quién anda ahí? Ya no se pierda, mi hijo, porque los músicos son de cuatro, cuatro, tres, no, cuatro, ¿eh? Cuatro. No más perdidas, porque ya se me se mete. Ahí voy y lo saco. Ya está vacía. Ya ves, hermano, que el chicharrón se toma con coca, si no, no está buena. Que saludos a los músicos. Mamá, el bolsón. Por ahí me llegó un mensaje que decía, ¿cómo le hago para contactarme con la Carlita? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, sí, yo no sé! No sé, ¿qué Carlita? ¿Buche? ¿E buche? ¿E puro buche? ¿E puro buche? ¿E puro buche? ¿E puro buche? Mamá, yo mía, mamá. ¿Acá está la picadora que no te hace? Sí. ¿Qué toco? ¿Era verdurita nomás? ¿Eh? ¿Era verdurita? No, va a ser así, va a ser así. Dice José Soto, saludos para el Primo y para todos allá, güera. Rodríguez. ¿39 dijiste que cumples? ¿Dani, dale atrás? ¿Dani, te sirvo tus saquitos? ¡Ahora, ahorita, ahorita! ¡Acá me! ¡Feliz cumpleaños! Dice Dubis Rodríguez. ¡Felicidades! ¡Felicidades también! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Con vida de chicharrón, güera. ¡Saludos desde California! Dice Vicente Hurtado que quiere chicharroncitos y carnitas. ¡Saludos desde Chicago! ¡Gracias a Dios! Ya estamos en casa. Martín Pereira, saluditos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿No le compró una cabuna al cumpleañero? ¿Quién? No, no, tampoco de él no van a estar hablando. Ahorita en la noche no le compró ni una. ¿Y ya está? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué llaman? Tengo dos, pero no hay una otra. Que a mí se me ve muy elegante. Una caguama porfis, dos, que sean dos, dile. Se mira rico los chicharros, saludos, güera. No, están, están buenos. Dele a la niña, Carlita. La niña está llorando, Carlita. Conmigo no llora la güera, ¿eh? Ni una lagrimita, ¿verdad, güera? Vente, mami, vente. Vente. Vente, mami, vente. Dice Jessy, Jessy Reséndez González, felicidades a mi compadre que me guarde un chicharrón. Está invitado, está bien rico. Está invitado, comadre. Cuñado, háblenle al grabador. ¿Quién es el que graba? Saludos para mi tía, ¿dónde está? Ah, José Soto. ¿Quién es su tía? ¿Mi abuela o quién? ¿Tía de quién? No sé, ¿tía de quién? Ah, que ahorita llega, que no se vayan a acabar los chicharrones, dice Jessy. Jessy. Pero que ahí les encarga, porque si no va a llegar y no va a encontrar nada. Ahorita va a seguir la música, ahorita va a seguir. Yo quiero un paquito de buche, hermano mío. Ándale, ¿cómo haces? Por buche, ¿qué es lo? Ya le un paquito de un tío, que es una posibilidad. ¿Puedes crecerle aquí un buchecito? ¿Está verdad? No te sumas a la música, ¿eh? ¡Respeto! ¡Generoso! ¿Cómo ve, Carlito? ¿Cómo ve, Carlito? ¿No puede ser para llevar? Espere, espere, espere. ¿Quién quiere? ¡Ay, ya sí! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Dani, tiene un cuchillo? ¡Dame, tiene un cuchillo! ¡Dame, tiene un cuchillo! ¡Dame, tiene un cuchillo! ¿Sí? ¿Sí? ¡Ey! ¿Tú quieres? ¿Más los dos? ¿Dos? ¿Dos? ¿Ok? ¡Trabajando! ¿Dale! ¿Qué hago? ¿Sí? ¿No te da una carta? ¡Sí! ¿Dale? ¡Dale! ¡Vale! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué lees de la bonita carta, mi mamá? 30 cartas para doña maría, mi madre Hey, te viene de catalán ¡Suscríbete! La Jeta, la Jeta La Jeta, la Jeta La Jeta, la Jeta La Jeta, la Jeta ¡Gracias! 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 La muerte es dinero No se logra nunca sin riesgo No se logra el perdido No se logra el cielo que lo vuelve a lograr Cuéntate ya me puedo Yo te quiero dame tu mano Si me quieres regresar En su montaña azul acero Si me traen recuerdos de un gran lugar Si me traen recuerdos de un gran rechazo Porque te quiero ganar no vuelco más Que el marano es tan vacilado Y al ser que el dolor es tan vacilado Que el amor es tan vacilado Que el amor es tan vacilado No se logra, logra sin riesgo Y al ser que el dolor es tan vacilado Que el amor 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 es tan vacilado Muchachos, ¿se oyó rechinar? ¡Échale, muchachos! ¡Échale, muchachos! Soy el echinero perro, también no pate el pata. ¡Hoy me le quise soltar! ¡Y una que me desoraba! ¡Halía, no podríamos hacer! ¡También te suena! ¡Échale, muchachos! ¡Échale, muchachos! ¡Échale, muchachos! ¡Échale, muchachos! El baile me ha comentado, que dentro de la gente la hacía, de los botones de roderón, cumplea toda la vida. El baile me ha comentado, que dentro de la gente la hacía, de los botones de roderón, cumplea toda la vida. El baile me ha comentado, que dentro de la gente la hacía, de los botones de roderón, cumplea toda la vida. El baile me ha comentado, que dentro de la gente la hacía, de los botones de roderón, cumplea toda la vida. El baile me ha comentado, que dentro de la gente la hacía, de los botones de roderón. El baile me ha comentado, que dentro de la gente la hacía, de los botones de roderón, cumplea toda la vida. El baile me ha comentado, que dentro de la gente la hacía, de los botones de roderón. El baile me ha comentado, que dentro de la gente la hacía, de los botones de roderón, cumplea toda la vida. El baile me ha comentado, que dentro de la gente la hacía, de los botones de roderón, cumplea toda la vida. El baile me ha comentado, que dentro de la gente la hacía, de los botones de roderón, cumplea toda la gente la hacía, de los botones de roderón. El baile me ha comentado, que dentro de la gente la hacía, de los botones de roderón. El baile me ha comentado, que dentro de la gente la hacía, de los botones de roderón, cumplea toda la gente la hacía, de los botones de roderón. El baile me ha comentado, que dentro de la gente la hacía, de los botones de roderón, cumplea toda la gente la hacía, de los botones de roderón. Quiero encontrar esa libertad de aclamar. Bravo! Un aplauso! A ver, Tololoche, baila así. No, Tololoche, con tu y Tololoche, mi hijo, para allá baila. No, Tololoche, no. No, Tololoche, baila así. 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 ¡Eh, eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Va adelante, va adelante, va adelante! ¡Va a participar muy enero, vengan además! ¡Va a suscribirse a los izquierditos! ¡Vámonos! ¡Vamos a partenar con este público! ¡¡¡A2019!!! ¡¡ absolutely correcto! ¡Venturano, Venturano! ¡Venturano, venturano! ¡Venturano, Venturano! ¡Vamos! 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 Son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta, travo, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 Unas palabras Muchas gracias a todos los que vinieron a asistir hoy En mi cumpleaños Muy agradecido y contento Porque me acompañaron Y seguimos festejando Y la banda no se va Y un saludo Muy cordialmente a la guardia de trojes Por este Regalo Se me fue la señal Que hemos terminado Gracias por este detalle Y seguir por la sorpresa Y qué huele, quién andai Y qué huele, quién andai Pues la huele, traje Qué ritmo guichol, muchachos Hoy sí, hoy sí Se la rifaron, muchachos Ahora sí, Dios guarde el hora Pero sí, para acabar Que le denle al compadre A ver si es cierto No Esa es la tumba de la cama A la abelita, no abelita La cama va a estar dando vuelta Yo voy a esperar a que venga Me voy a aventar Oye, que le denle al compadre Que le haces El compadre no Hey,ышalar Bahá Bueno Bien